¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ramosas, bellas y preciosas! Bienvenidas una vez más a mi canal Si son nuevos por acá, los invito a que se suscriban Y si ya están suscritos, denle like al video Compartan para llegar a más personas, seguir creciendo Todas esas cosas, coméntame allá abajo Cualquier cosa, un sticker Bueno, sticker no, un emoji, algo Que eso me ayuda muchísimo y yo voy a estar muy agradecida Ah, y sígueme en mis redes sociales Bueno, en el video Como vieron en el título Los voy a estar trayendo conmigo para que me acompañen A hacer mi maleta Ya que mañana voy a viajar por primera vez Sola en los Estados Unidos Les cuento rapidito Mañana voy para Miami, mañana es domingo 6 Viro el martes 8 Me voy en un bus Y viro en avión Más adelante les voy a contar por qué Pero antes que nada, tengo que hacer muchísimas cosas Tengo que cortarme pelo, echarme unos productos Que me compré por Amazon, tengo que Hacerme el skincare, tengo que depilarme El bigot de las cejas Pintarme los pies, ponerme Unos sueños que me compré, en fin, muchísimas cosas tengo que hacer Pero antes de eso Y continuo, tengo que abrir los paquetes Porque la mayoría de las cosas que tengo que hacer Como ahora mismo, arreglarme los pies Tengo que abrir los paquetes Espérame en que por qué tengo que traer un abridor O sea, una cortadora de esas Bueno, ahora sí vamos a empezar con el primer paquete Y es esta de acá Me parece que esta es una gorra que me pedí Y es la gorra Ay, me encanta Ay, qué fe estoy, estoy caballero Tengo esta cara Bueno, me pedí cosas para la cara Y no las que me pedí, las que me voy a pedir Me encanta la gorra Me la voy a llevar mañana para me llevar a mí Por eso me la pedí para llevarme la mañana Y todo eso Vamos a abrir esta de acá ¿Y esto qué es? Ah, ay, qué chiquitico Ah, mira, esto que me pedí acá Es porque mañana voy a viajar, como ya saben Pero, a ver, les cuento Yo mañana me voy en un bus Que son como 7 horas de aquí a Miami Sí, muchísimas horas Pero lo que pasa es lo siguiente Yo quería ir a Miami Pero hacer el viaje lo más económico posible Porque no puedo estarme dando el lujo De estar gastando tanto dinero En cosas innecesarias Ir a Miami no es una cosa innecesaria Pero quería buscar algo más económico Entonces Yo quería irme en avión Pero por agregar una maletita O sea, nada más voy a llevar como un accesorio Pero de 20 centímetros Y yo dije, 20 centímetros No me cagas ni los maquillajes Entonces Agregar una maleta Me costaba como 74 dólares de mayo Y yo dije, no me parece Entonces lo que voy a hacer es Irme en bus Llevarme mi maleta Y viro un avión Con lo cual Después me traen la maleta Entonces me pedí estas bases Súper chiquititos Ay, son súper chiquititos Para echar productos de maquillaje Crema Lo que tú quieras echar Para viajar Miren qué chiquititos son Vamos a abrir la otra De verdad no se fijen en el reglo Que se puede ver allá atrás Miren para allá Me mandan una caja con una cosa Miren qué caja más grande Para esto Esto me decía Que llegaba mañana Esto que me pedí Es para la cara Es Trae retinol Que bueno No me acuerdo Pero creo que era Para el día y para la noche Un serum Pero tiene retinol Y el retinol es muy bueno Pero bueno Ya lo probaré Les diré qué tal Y bueno ya sabes Les dejaré todos los enlaces En la descripción Yo espero que aquí me llegue Lo que realmente necesito Esto que me pedí Es como tal Como para Como un fijador de rizo O algo así Para mantenértelo Para que se te hagan Y bueno Este de acá Es súper bueno Pero súper bueno Me lo recomendó Una amiga de trabajo Lo vi 700 veces En En pinceres Es este Costó 28 dólares Espero que haga bien su función Me lo voy a echar hoy mismo Bueno aquí frente a ustedes Ahorita más tarde Y espero que me haya sorprendido Porque 30 dólares No espero no haberme descalado Por gusto Pero yo sé que no Tengo la fe Me pedí también este Que se llama Acure Que es un Es un espoleante Facial Y Para esta piel Que está Desmacradísima Desde que llegué a Estados Unidos Y bueno Ahorita me lo voy a estar probando Y me quiero llevar un poquito Me pedí Unos caritas Limpiadoras de maquillaje Porque no tengo Para llevarme para el viaje Me pedí este bolso De acá Porque ustedes saben que O sea En los buses Tú llevas las maletas abajo Entonces Los bolsos van arriba contigo Entonces necesito Llevar comida O sea Que cosas de comer Mítemos con agua Para hidratarme bien Hay que empezar Que no me voy a gustar Pero no se va a dar mal Es este de acá Pensé que iba a ser más grande Y dije Si es muy grande No me va a gustar Y esto Es como un pañuelito Voy a ponerle Ay que chulo Pero bueno El material se ve Normal No se ve de mucha calidad Lo compré por Amazon Pero creo que es una Una pieza de Shane Pero bueno Creo que no estaría mal Así como para llevar Mis costas más importantes Y todo eso Lo último que me pedí No puede ser posible Bueno me pedí Para ponerme las uñas Pero espero Que tenga Todo lo que necesito Para ponerme las uñas Pomitos de pintura De gel De colores Yo pensaba Que venían menos colores Mira que bonitos Me encantan Voy a buscar en la aplicación Porque supuestamente En la aplicación Me decían Que me llegaba No entiendo nada No lo entiendo No entiendo nada Bueno y esa es no la maleta Al final no me cortaba el pelo Porque mi hermana Salió a comprarle unos regalos Para nuestra sobrina Para una sobrina que tenemos Buena Isabela Que ya ustedes La deben de conocer Y resulta que Salió a comer Entonces Mi pelo quedó en esa Ni siquiera me eché Los productos Que me tenía que echar Pero bueno Estaba aquí usando la maleta Porque ya estoy como que frustrada Bueno Ya que así tengo la maleta lista Ahí la ven Pero todavía no se las voy a mostrar Voy a mojarme el pelo nuevamente Porque estaba esperando Por mi hermana Lo que voy a hacer Es en Miami Ir Y cortarme el pelo Porque Es que las puntitas Si las tengo mal Entonces nada Me las voy a mojar Para poderme echar Al producto Que estoy emocionada A ver que están Y eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!